Cuando se habla de actrices dominicanas con éxito internacional décadas atrás, siempre se piensa en la rutilante María Montes. Pero cada vez más la historia del arte dominicano redescubre figuras olvidadas o menos conocidas, como ocurrió con la vedette Mónica Boyar, cuya historia revelamos recientemente. Ahora lo hacemos con una actriz dominicana de los años 40, nada menos que del cine de oro mexicano, Margarita Mora. Es el caso de una niña prodigio, que comienza desde los 5 años, en la compañía de sus padres, aquí en Santo Domingo, en la compañía Germán Morita, comienza a hacer teatro. Nacida en la capital dominicana en 1920, pertenecía a una familia de artistas, ya que su padre era actor y su madre violinista. Formó parte de la compañía teatral de sus padres que se presentó en Puerto Rico, Cuba y Colombia. En ese tiempo se consagró como actriz de teatro dramático, humorístico y musical. Ya a los 13 años ella se va para Venezuela y para Colombia con la compañía de Enrique Rambal y continúa haciendo teatro. Actúa como dama joven, que es un término que parece que es de la época. Luego de una corta estancia en Santo Domingo, en 1934, llega el momento a Margarita Mora de entrar al ámbito que le haría famosa, el cine. Ella vuelve a Venezuela y entonces hace cine en Venezuela, en una época en que la cinematografía venezolana era incipiente todavía. Los rodajes de algunas películas en Venezuela le abren las puertas del país que se convertiría en la meca del cine latinoamericano de entonces, México. En 1937 actúa con Tito Guizar en Amapola del Camino, una de las primeras películas del cine musical de Charros. Poco después protagoniza Cementerio de las Águilas con el entonces principiante Jorge Negrete y ya no dejó de protagonizar films. Ella era una mujer sumamente versátil porque en México la vamos a ver con una cantidad de figuras. Pero es interesante destacar cómo ella podía declamar a García Lorca, también podía bailar unas rumbas y podía actuar en comedias. O sea, ella era una actriz versátil, pero también cantaba. Podía interpretar un cumpleaños. Es muy de moda en esa época. En 1938, Margarita Mora, con un dominio de los bailes y ritmos tropicales, abrió con la película Cara o Cruz el camino de lo que sería todo un subgénero del cine de la época y que luego haría famosa y que luego haría famosa a estrellas como Ninón Sevilla y Tongo Lele al compás de la rumba. Ella baila una rumba que se llama Un Beneíto Namás en una película con Mario Moreno, con el famoso Mario Moreno Cantinflas. Y esa escena sería pionera del cine de rumberas, que sería muy popular en la próxima década. En esa memorable escena tuvo como compañero de baile al puertorriqueño Rafael Hernández, que luego sería el compositor musical más grande de Puerto Rico, conocido como El Jibarito. En 1943 volvió a compartir la pantalla con Jorge Negrete en Tierra de Pasión, pero en dúo con otra estrella, Pedro Armentaris. También protagonizó junto al actor José Mojica el popular film El Capitán Aventurero. Envuelto en el éxito de los estrenos, nunca olvidó su patria dominicana. A ella la promocionaban como dominicana, siempre. Y también en muchas entrevistas ella hablaba de que recordaba muchísimo a la República Dominicana, que no podía olvidar el país a donde ella había nacido, que tenía muy buenos recuerdos. Ese mismo año, 1943, filma su última película, El Ametralladora, junto al joven Pedro Infante. Con solo 23 años, Margarita Mora abandona la actuación a petición de su esposo, el guionista y redactor de la revista Cine Mundial, Isaac Díaz Aziza. Su desaparición del cine fue un misterio y una obsesión para la prensa mexicana, y solo 22 años después, ella reveló que la razón había sido su matrimonio. El cine mexicano siguió proyectándose en las pantallas del mundo, pero sin Margarita Mora. Develar su historia, empolvada por el tiempo, despierta la avidez de los historiadores del teatro y el cine de la época. Una emoción muy grande y el deseo de saber más y de que se conozca, de dar a la luz pública eso que uno ha encontrado, de resaltar o de recordar a una figura como Margarita Mora. En 1977, con solo 56 años, alejada de las luces y las cámaras, muere de un paro cardíaco. Sus restos reposan en Ciudad México. Hoy, su figura es considerada como una gloria del cine mexicano y se mantiene a la espera de ser reconocida por los amantes del arte dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!